Música Pues muy bienvenidos a Calles con Vida. En esta semanita con el sol de frente, un día luminoso y maravilloso en esta ciudad y en Calles con Vida. Vamos a hacer un repasito por toda esta calle, la avenida Severo Ochoa, que hay muchísimas cosas que ver. Pero nuestra primera parada de hoy la vamos a hacer en esta empresa, Hidráulica Marbella. Muchos años de historia. Ellos son expertos en el mantenimiento de piscina. Así que no se lo pierdan y vamos a conocer a Noelia. Música Pues vamos a conocer a su propietaria, a Noelia Sánchez, pero ella ya nos ha dicho... Cristina, este negocio no lo abrí yo. Tiene muchos años de historia. En 1985 fue su padre quien abrió este negocio. Que se dice pronto, ya está a punto de cumplir 40 años y sigue el negocio funcionando como un reloj. Noelia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, primero, gracias por recibirnos aquí en este local. ¿Lleváis aquí instalados en este mismo local? ¿Cuántos años? Pues eso, cerca de 40 años. Hace 40 años que había. Sí, pues nada. La verdad es que eso ni existía ni nada. Esto era la entrada de Marbella. Compró como un almacén, ¿vale? Ya mi padre ya trabajaba en el tamaño de las piscinas, en la calle. Entonces lo compró él como un almacén. Empezaba a meter sus productos, sus materiales, para reparar sus motores. Y ahí poquito a poco, poquito a poco, ya después se montó la tienda y empezó mi madre aquí. Y entonces ya estaba mi padre en la calle, poquito a poco un trabajador, otro trabajador. Ya mis hermanos empezaron a hacerse mayor, a echar una manilla al negocio. Tu padre es un matrimonio ocurrante, que han trabajado codo con codo. Sí, la verdad es que sí. Tu madre estaba aquí en la tienda, con el suministro, y tu padre en la calle. En la calle, exactamente. Es que el trabajo está en la calle, entonces hay que echarse a la calle. Bueno, Hidráulica Marbella, decíamos, se abrió en el año 85, lo abrió tu padre, y bueno, se han mantenido en el tiempo. Los servicios son los mismos. ¿Estáis especializados en mantenimiento de piscinas? Estamos especializados en mantenimiento de piscinas, y también hacemos reparaciones, también hacemos equipos de sal, filtros, motores, todo de piscinas. Tanto comunitarias, como públicas, en hoteles, en club de playas también estamos. Entonces, nuestra especialidad es eso, las piscinas. Mantenimiento de piscinas. Bueno, aquí en Marbella, yo no sé cuántos clientes tenéis, porque acabo de 40 años, y además clientela fija, tendréis muchísimas. ¿Esta es la temporada alta, ahora de cara al verano? Sí, estamos empezando, estamos arrancando, y la verdad es que sí, que ya, bueno, ya con el tema de la calima, hemos empezado antes. ¿Qué ha pasado con la calima? Se han estropeado muchos motores. Sí, muchos motores, piscinas, de todo. Entonces, el producto estrella, el floculante, que ha costado trabajo conseguirlo, porque claro, con tanta demanda, es que ni incluso ni el mismo fábrica tenía en ese momento. ¿Ese qué producto es? ¿Para qué vale? El floculante lo que te hace es concentrar toda la suciedad y lo que es la sienta en el suelo. Después de ocho horas tiene que estar la piscina parada, el motor parado, que nadie se bañe, y ya toda la suciedad cae en el suelo, y después de ocho horas la aspiramos y lo tiramos a la calle. En vaciado sería. Hay que decir que ese barro, si se mete en el motor, se carga la piscina. Exactamente, sí. Que incluso primero hay que quitar el barro que estaba sentado primero, hay que hacer una limpieza, y segundo, ya se echaba el floculante. Había que recuperar la piscina dos o tres veces. Noelia, en estos 40 años, ¿esta situación ha ocurrido muchas veces? No, yo se lo pregunto a mi madre y dice que va. Así que es la primera vez y ha sido sorpresa para todos. Por eso empezó la temporada en marzo, que fue eso. Bueno, hay que decir que aunque sea una empresa que vosotros servís productos exclusivos para piscina, también tenéis un equipo humano, que son los que hacen el mantenimiento. O sea, que no solamente surtís de los productos, sino que hacéis el mantenimiento. En general suele hacer mantenimiento todo el año, porque claro, verán, aquí hay muy buena temperatura todo el año, habría comunidades que cierran la piscina en invierno, pero hay que tener un mantenimiento en invierno. Sí, sí, nos dedicamos todo el año. Sí, a lo mejor en verano sí que en comunidades vamos tres veces en semana, y después a partir de octubre pues iría una vez en semana. Pero el mantenimiento es todo el año. Sí, es raro que cojamos un mantenimiento en verano solo porque es que estamos a tope de trabajo. Claro. Pues la temporada alta empieza ahora, a partir de, bueno, abril, mayo, que es cuando empiezan las piscinas. Sí, exactamente ya ponerse a punto, me falta esto, hay que grisitis, lecheos, una limpieza general, hay que reparar, ha venido una tromba de agua y ha habido alguna inundación, hay que ponerlo todo de cara a Semana Santa, que sobre todo la Semana Santa es lo que es el pistoletazo. Ese es el inicio de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Vais un poco a la par con el... El índimo de aquí, de Marbella, la verdad es que sí. Bueno, 40 años, Noelia, primero felicidades a tus padres que fueron los que pusieron de pie este negocio y ahora vosotros, bueno, tú estás aquí en la tienda, además estás en esta esquinita que los clientes llegan, se llevan su material, los trabajadores también recogen, que hacía falta una carga y descarga aquí, por cierto, y tú aquí recibiendo a los clientes y punto. Aquí recibiendo clientes, camiones y de todo, sí, porque claro, los camiones también llegan aquí, tenemos un almacén, entonces todo lo que es la mercancía llega aquí también y la tengo que recibir, sí, sí. Pues Noelia, me encanta conocerte, si hay alguien, aunque yo sé que tenéis clientes fijos de muchísimos años y el boca a boca funciona muy bien, si hay alguien que está interesado, pues una comunidad, pues que quiere cambiar esta empresa de mantenimiento, porque no esté conforme o lo que sea, ¿cómo se pone en contacto con vosotros? Pues nada, pues nosotros tenemos página web, ¿vale?, que sería info arroba hidrolicasmarbella.com y después nuestro teléfono 952-77-4799 y estamos en la avenida Severo Ochoa, número 49, a la altura del Hospital Quirón, por tener una orientación. Y con vistas al mar. Sí, sí, a mí me encanta mi esquinita, yo cuando llego me da el solecito y tengo, sí, la verdad que sí, veo el mar, tú lo estás viendo de enfrente, el mar y la verdad que a mí este sitio me encanta, sí, sí. Oye, no me ha dicho cómo se llama tu padre y tu madre. Pues mira, mi padre se llama Miguel y mi madre Toñi. Bueno, pues vamos a darle un besito a Miguel y a Toñi, que aquí el negocio está perpetuado en el tiempo, tus hijos que están trabajando, no solamente Noelia aquí en la tienda, sino tus dos hijos, ¿no? A mis hermanos, tengo dos hermanos que están en la calle, más cinco trabajadores que están en la calle. Pues nada, por 40 años mamá y que tú y yo lo veamos. Esperemos, esperemos, muchas gracias. Gracias a ti, gracias, muchas gracias. Ya, pues nada, vamos a seguir, ya saben, Hidráulica, Marbella, muchísimos años y además prometen que van a seguir porque hagan un servicio fantástico y además son unos expertos en todo. Mira, con estos de la calima, uno al final va aprendiendo poquito a poco y estas son circunstancias que uno va superando en la vida. Sí, sí, la verdad es que sí, supervivencia, porque es una cosa novedosa, nunca ha pasado y nada, adaptarnos a los tiempos. Que no nos metan miedo, que va a venir mucha gente, pues ya viene otra vez la calima, estamos hartos de limpiar la piscina, la terraza, el jardín y todo. Y los coches, que todo, es que, bueno, los edificios incluso están de barro, es que… Sí, y no, allí a Cádiz, echarnos los barros, pues ya los cogemos de la terraza. La verdad es que… Muchas gracias, Noelia. Nada, muchas gracias a ustedes. Pues nada, espero que hayan disfrutado y seguimos nuestro paseo por esta calle, la Avenida Severo Ochoa, que hay mucho que ver. Pues continuamos en la zona de Severo Ochoa, al igual que las hidráulicas, esta tienda especializada en piscinas, justo al ladito encontramos este negocio que lleva muy poquito abierto. Es un lugar donde nos ponen guapísimas la estética, que es fundamental. Bueno, vamos a conocer a sus dos propietarias, nuevas empresarias, que están muy ilusionadas y son unas grandes profesionales. Bueno, hay que decir que el local tiene su dirección, la calle Núñez de Balboa, pero bueno, básicamente es en Severo Ochoa, Núñez de Balboa, pilla justito la esquina, o sea que no tiene pérdida ninguna. Nada, vamos a hablar con ellas y que nos cuenten si nos pueden… si tienen milagros con personas como yo. Vamos a intentarlo. Es que llega el verano y ya todas, muchas veces dejamos las cosas a última hora. Luego, claro, nos queremos con el bikini, queremos estar muy así estupendas, pues no, hay que cuidar nuestro cuerpo con un poquito de tiempo de antelación, porque el tema de la depilación, llevar la piel limpia, tratamientos corporales, que también les digo que con estos tratamientos uno baja unos centímetros para que luego el bikini o el bañador no quede estupendamente. Bueno, pues, Balance Beauty lleva muy poquito abierto, pero aquí tenemos dos empresarias que se han lanzado, eso sí, con mucha experiencia detrás y que están encantadas en esta zona, en esta calle Severo Ochoa. Les presento a Lidia y a Marisol, sobrina y tía. Hola, Marisol. Soy Lidia. Buenos días. Buenos días, Lidia. Bueno, vamos a ver. Lanzarte a montar un negocio… Bueno, tú eres una chica muy joven. Tú ya tienes experiencia, tú ya habías trabajado en temas de estética, ¿no? Sí. Sí, yo empecé con la maderoterapia y ya de ahí, pues, hice un montón de cursos de faciales y corporales. Y te lanzas a montar un negocio en estos tiempos que corren. Estoy muy loca. Pues no. Confías en tu experiencia. Hombre, claro, si no, no lo haría. Claro, creo que sí. Y lo haces con tu tía, con Marisol, que ella ya tiene experiencia en montar negocios, con lo cual, eso ya es todo una garantía. Hombre, claro, si no, no lo hubiese hecho. Claro que sí. Marisol, buenos días. Hola, Cristina, ¿qué tal? Me gusta mucho, sobre todo, porque me imagino que tú ya tienes experiencia, ayudar a tu sobrina, que es muy joven, en estos tiempos que corren, si no encuentras trabajo o no se adecua a lo que tú quieres, monto mi negocio. Sí, así ha sido un poco, en verdad. Ha sido pensando en un futuro más que en ahora mismo. Sí, es verdad que nos cogió muy mal momento, pero nos lanzamos y aquí estamos, para yo prejubilarme prontito y ella que siga adelante con su negocio. Claro que sí. Bueno, hay que decir una cosa, tanto Lidio como Marisol, lleváis aquí, todavía no habéis cumplido dos meses, pero claro, habéis tenido una serie de dificultades que antes nos contabais fuera de cámara, claro, parece que no, pero todo afecta. La guerra de Ucrania, el tema de los transportes, vosotros que teníais toda la aparatología, tenéis encargado el material, se ha retardado un poquito. Muchísimo, la verdad. A mí creo que sufrís mucho buscando. Sí, la verdad que sí. Sobre todo el tema de las cabinas es lo que más nos ha costado. Pero ya está aquí. No, ya está, enterita. Usadas y usadas, trabajadas, 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 trabajadas. Especiales. Sí. El tema de la maderoterapia, aparte de que es súper relajante, ¿es verdad que uno puede perder unos centímetros? Se pierde, se pierde centímetros. Las pruebas en el Instagram están. Pero por eso hay que ser constante, porque claro, con una sesión no querremos… En una sesión te lo notas, pierde los centímetros, pero realmente yo no soy un médico que te vea una abdominoplastia. Claro. Entonces tienes que tener tus sesiones continuas, claro. ¿También es beneficioso para el tema de la celulitis? Sí. Sobre todo la maderoterapia es para la celulitis. Es decir, es lo que intenta quitar. Reduce centímetros, elimina líquido. Sobre todo en esas zonas que son difíciles de eliminar, las caderitas, las cartucheras… Sí. Lo que más nos preocupa, ¿no? Sí, sí, sí. Lidia, ¿qué otro tipo de tratamientos corporales también ofrecéis? Pues tenemos presoterapia, tenemos vacunterapia, cavitación, radiofrecuencia, luego aparte, luego tenemos quiromasaje, quiromasaje deportivo, drenaje linfático… Tenemos de todo un poco, sí. O sea, me imagino que cuando viene una clienta y os cuenta cuál es lo que quiere solucionar o quiere mejorar, vosotros le ofrecemos… Dejamos, claro. Sí, primero, sí. Por ejemplo, una chica con un poquito de celulitis y un poquito de grasa así localizada, un poquito la barriguita, la mollita esa que se nos queda y eso, ¿qué le recomendarías? Maderoterapia y luego lo puede combinar con cavitación. Como la cavitación es para la grasa muy, muy localizada y no se puede hacer sola, pues siempre se combina. Así que con maderoterapia funciona muy bien. ¿Y cuánto tiempo, más o menos? Si somos constantes, ¿en cuánto tiempo? A ver, si, por ejemplo, si eres constante y te hace una sesión a la semana en un par de meses, ya te lo ves. Bueno, llegamos para el verano porque estamos en… Sí, 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 ahora ya sí llega. Sí, se puede, se puede. Oye, ¿hay alguna contraindicación? ¿Alguien, por ejemplo, pues que no lo deba hacer, pues por el tema de circulación o varices? Sí, si son varices muy, muy gordas o, por ejemplo, personas que tomen medicación para el tema de la sangre y tal, no se lo pueden hacer. No. No lo recomendáis, por supuesto. Embarazadas tampoco. Hay otro tipo de tratamientos, ¿no? Si es con… ¿no? Sí, que se puede… Se puede agafar, tipo, por ejemplo, ya en otro tipo. Pero personas que tomen eso, sobre todo hay que tener cuidado con el tema de la medicación para la sangre, sí. Eso es muy importante. Bueno, la salud es fundamental, pero la belleza también. Es verdad que una para estar bella por dentro, también por fuera hay que cuidarse también por dentro. Bueno, el tema facial. Porque vosotras ahora las limpiezas de cuti y todo esto, ahora que llega el verano que sudamos mucho los poros, se nos ensucian rápido, el tema del humo y todo eso. ¿Qué recomendáis? ¿Hay algún tratamiento especial aparte de las limpiezas tradicionales? Lo tenemos un poquito de todo. Tenemos el que más funciona ahora mismo es el de vitamina C. Siempre se hace antes del verano y después del verano. Luego tenemos tratamiento anti-mancha, anti-arrugas, anti-acné, un poquito de todo. Bueno, Marisol, yo que estoy ya más en el lado de las arrugas, ¿hay algún tratamiento así que recomiendes? Hombre, las arrugas no se quitan, pero sí suavizarlas un poquito. Sí, el tema Dermapen, que yo lo he empezado, además he empezado ya a hacérmelo y bien verás que tengo bastantes. Entonces el tema, la vitamina C sí es verdad, después de una limpieza profunda. Y luego Dermapen, que es muy localizado para todas esas, el código de barras, las arruguitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!